Bienvenido al canal de Leon Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción, sígueme en mis redes sociales, links en la descripción, y activa la caca campanita en un simple botón, y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se lo hemos dicho, gente? Tenéis que suscribiros, activar la campanilla y dejar en los comentarios qué vídeos queréis ver de Roblox en el canal. Muy bien, mini palaki, qué bien lo haces y qué bien lo dices y qué bien. ¿Te gustó la peli? Ya la tiene que haber visto todo el mundo, ¿eh? Hombre, a mí me encantó, sobre todo cuando... Espera, 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 espera. Avinso de spoilers. Vale, ya está, ya podemos hablar de la película. Vale, me encantó cuando Robotnik muere. ¿Qué? Vale, no pasa nada, he muerto, pero es por una gran justificación y un gran motivo, porque hoy tú eres Sonic, mini palaki, pero yo... No soy Sonic, voy a ser nada más y nada menos que el grandísimo Nudillos, el grandísimo Knuckles, mini palaki. Mira, me he cargado a ese Sonic sin querer, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, mini palaki? Es que es normal. Tengo miedo porque si has matado a ese Sonic sin querer, eso significa que eres el... A ver, fíjate, fíjate cómo corro. Es verdad, soy el guerrero de Kidna, ¿eh? Además, corro igual que en la peli, ¿eh? Es verdad, es verdad, corro igual. Mira, mira, yo cómo corro. Sí, voy, pero si te das cuenta, tú... Mira, tú con el Shift puedes meter el Turbo Sonic, mira, mételo. ¿El Turbo Sonic, cómo sabes? Sí, con el Shift. Ah, con el Shift. Vale, sí, vas nomado, ¿no? Y yo no tengo Turbo Knuckles, pero cuidado que te mueres, cuidado. Pero, fíjate, voy poco a poco, poco a poco, poco a poco, voy pillando velocidad, 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 velocidad. ¡Y no te da la pimba! ¡Pimba! ¿Otro Knuckles? Acabas con todo, ché. Me pensaba que yo era el único, ¿no? ¿El que está pasando aquí? Lo que no veo es ningún Tails, ¿eh? Eso me interese mucho. Es verdad, ¿os que no veo ningún Tails, mi ni por aquí? Porque eso... Eso es increíble. Vale, escucha, misión... ¿Fake Knuckles? ¿Cómo? ¿Pero te ha visto lo que me ha dicho? Me cago en todos tus muertos, chaval. ¡Toma! ¡Hala! ¿Quién es fake ahora? Y de polla, ¿eh? Ya está, ya se ha ido. ¿Ahora qué? Ya se ha ido, aquí mando yo. Vale, mini, ¿qué te parece si nuestra misión es encontrar a alguien que sea Tails? Porque necesitamos un Tails en nuestra vida. Es verdad, pero es que nadie le gusta a Tails, tío. Si es mi personaje favorito. Maldita sea, tenemos que encontrar un Tails, cueste lo que cueste. Así que voy a ir cogiendo carrerilla, cogemos carrerilla. Vale, mini, pala, aquí vamos a buscarlo juntos, ¿no? Vale, que vale. ¿Por qué me siguen todos? ¿Por qué me siguen todos? No lo sé, creo que... Tengo miedo, mini, pala, aquí. Tengo miedo, todavía era por mí. Tengo miedo. Yo sigo... Vale, rápido, manejemos del resto de Sonics, que me quieren raptar y yo solo soy tuyo, mini, pala, aquí. Efectivamente, hay que buscar un Tails rápidamente. Mira cómo salto, que nadie me sigue. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ojo, yo no llego, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, que ya está, ya no nos sigue ninguno. Este no eres tú. Pensaba que... Este sí. ¡Ah! Nos ha seguido este. Mira, ¿y eso delante, mini, pala, aquí? A lo mejor Tails está justo ahí alante. ¿Es posible? ¿Y cómo se va hasta allí? Pues corriendo, como siempre. Así que... ¡Nanto! ¡Vamos por allá! Voy cogiendo carrerellas. Espera que me cuesta un poco, poco a poco, poco a poco. ¡Y trepo! No, Knuckles debería poder trepar, ¿eh? Esto está mal... Y debería poder planear, ¿eh? Esto está todo mal hecho, ¿eh? Todo mal hecho. Es verdad. No puede planear. Por cierto, en la película no planeo. Tuvo un momento épico para planear y yo dije... ¡Va a planear, épica referencia! Y no planeo y ya no fue épica referencia. No pasa nada. Seguro que la 3 planea todo el rato. A ver en estas rocas, mini, pala... ¡Ojo! A que no subes a lo alto de la roca. Aquí estoy. ¡Oh! ¡Oh! El legendario guerrero aquí... ¡Oh! Y el legendario guerrero erizo, ¿eh? ¡Qué locura, eh! Sí, increíbles. Somos increíbles. ¡Oh! ¡Oh! Por eso derrotamos a Robótico que de transformarse en Super Sonic para que luego saliera salida en alguna escena post-creditos. ¡Spoiler! Yo creo que hubiera sido mejor primero decir spoiler, ¿no? Eh, eh, no. Ya lo he dicho antes. Mira pedazo de torre, ¿eh? El nuevo ataque del Team Sonic, que solo se puede hacer mejor si encontramos alcolas. Así que... ¿Buscamos alcolas? Es verdad. Que poca broma en el juego se llama colas. O sea, es colas, naked se llama nudillos y Sonic se llama oleada. ¿Eh? Sí, tú eres... No eres Sonic, eres oleada. Oleada 2, la película. Pues, oleada 2, la película. Aquí está con nudillos. Con nudillos y vamos a buscar alcolas. Madre mía, madre mía. Madre mía. A ver, vamos a ese sitio. Tiene que estar en ese sitio. Si no, no va a quedar más remedio que yo compre alcolas. Vale, pues, ¿llegas? Eh, sí, pero aquí tengo miedo, ¿eh? Mini para aquí, como... ¿Ha llegado? Vale, espera, que cojo carrería. Allá voy. ¡Nakersi! ¡Saltó! Vale, estoy. Perfecto. Vale, pues, ahora hay que saltar poco a poco. Vale, eh... ¿Qué es esto? ¿Esto es un fallo de la Matrix? ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, que me caiga! Espera, hay que seguir subiendo, ¿eh? Vale, pues... Vale, así para arriba. Vale. Vale, ahora... ¡No, Mini para aquí! ¡Que te caes, mío! ¡Que te cae, mío! ¡Que te cae, mío! ¡Que te cae! A ver, para arriba. Ahí está. Ya está. Muy bien, vale. Ahora hay que saltar ahí. El problema es que tú llegas, pero yo no. ¡Ay! Yo no sé si llego, ¿eh? Yo necesito carrería, entonces no voy a llegar, Mini para aquí. ¡Ah! 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 ¿Mini para aquí? ¿Te has caído? No, no. Me he salvado por un pelo. ¡Sí! No, ya no llego. Mini para aquí. ¡Mini para aquí, me estoy muriendo lentamente! Estoy aquí, esperándote. ¡Aquí llego! ¡Ántalo! ¡Ixa! Vale, aquí estoy. Vale. Subo, subo, sigo subiendo. ¡Hola, Oli! ¡Madre mía! ¡Hola, Oli! Vale, ahora sí. Ahora sí que dé un salto. ¡Uf! Ten cuidado, ¿eh? ¡Uf! A ver, hay que meter primero el turbo. ¡Uf! Esto está difícil, ¿eh? Es que somos demasiados, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! Es que somos muchos, tío. Aquí. ¡Vamos! Vale, se puede. Mini para aquí, se puede. Tú confío en ti, ¿vale? Puedes hacerlo. Es que hay mucho Sonic aquí, ¡qué pesado! Tienes que primero moverte y luego meter el turbo. Y luego saltas, ¿vale? Vale, 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 vale. Pero si metes primero el turbo y luego te mueves, no. Tienes que... ¿Haya muerto uno? Vale, a ver si me dejan. Que no me dejan en paz. ¡Vamos, Mini para aquí! ¡Tú puedes mío! ¡Vamos! ¡Halo por Tails! ¡Tenemos que recargarle! No puedes ser nada, Mini para aquí. Yo haré el camino en tu honor para encontrar al Colas. Así que... ¡Vamos! ¡Tails, te necesitamos, por favor! ¡El Team Sonic tiene que estar al completo! ¿Qué es esto de aquí? ¡Ah, ah, ah! No, pensaba que había una esmeralda aquí oculta, pero no. Esto, en verdad, es un fracaso. No ha tenido ningún tipo de sentido que viniéramos hasta aquí, Mini para aquí, Saringan. ¡No, no! Así que yo también voy a descansar en paz, así que... ¡Ahí está! Vale, genial. No pasa nada. El único Tails que existe es el deliricio, Mini para aquí. Este es nuestro único Tails. Mira qué bonito. Con sus colas amarillas, su flequillo amarillo. Y el único Knuckles, porque yo ya no puedo volver a ser Knuckles por alguna extraña razón, Mini para aquí. Esto es horrible, tío. ¿Qué hacemos, tío? Esto es horrible. No, Mini para aquí. Nunca, digas nunca, el Team Sonic se juntará algún día, ¿vale? Llamaremos a alguien, a Rams, al maestro, quien sea, y se transformará en Tails. Y entonces John Knuckles y tú y seremos el Team Sonic al conflicto, ¿vale? Sí, y como yo soy Sonic, soy el protagonista, soy el más fuerte, soy el que siempre lo hace todo y soy el más guay. Pues me pongo yo de Shadow, tonto. A ver qué dice ahora. Aparezco ahí, pimba, y te reviento la cabeza. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Y para ser tan rápido y tan bueno, a ver si me pilla, veo, venga. A ver, ¿dónde estás? Aquí, venga, a ver, el único, el que corre, el que corre. A ver si me pilla. Ya te veo, ya te veo, ya te veo. ¿Cuál de los dos es? Este, este, este de allí, el del fondo. Pon el nombre, no pon el nombre, no es caso, que no soy yo. Ah, sí, sí. No, sí, no pasa nada. Pues no te preocupes, mini, para aquí, porque yo soy consciente de que si todo el mundo apoya a muerte este vídeo, vamos a ir a buscar a nuestro querido compa Tails y formaremos el Team Sonic junto. Ahora, bésame. Vale. Vale, vale. Gracias por ver el video.